Gracias. Buenas noches. En España, desde 2004 hay más presos en las cárceles que lectores de poesía, informa Enrique Falcón. Una mujer corría, jadeaba y corría, tropezaba y corría, con un miedo macizo debajo de las cejas y un niño entre los brazos. Ángela Figuera Aimerich. Dice el adorno, dejar hablar al sufrimiento es el principio de toda verdad. A veces, comprender es sencillo. Dejar hablar al sufrimiento es el principio de toda verdad. Es fácil cuando el sufrimiento es nuestro. El nuestro. No otro. Nos otros. A finales del siglo XIX, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, visitaba la margen izquierda del Nervión en Vizcaya buscando terrenos para montar una fábrica donde fabricar sus explosivos. Durante muchos años, los mineros morían y eran heridos por las explosiones incontroladas de aquella dinamita que llenó sus bolsillos y que después se convirtieron en los fondos de los premios Nobel. Contra el dueño de la mina, el bisabuelo barrena el agujero preciso para el cartucho de dinamita, el que arrancará el brazo al hijo Julián, el que dará los réditos futuros de los premios Nobel, el que engordará la cuenta mercenaria de Vargas Llosa. Antes, contra el dueño de la tierra que expulsa al padre sin nombre, contra el guardia civil que escupe a la puerta de la taberna, de donde marcha sin pagar. Antes, contra el cura que golpea con el cinto a las niñas, que juegan porque es viernes y el silencio es obligatorio. Y así aprenderlo cuando habla el hombre, habla el patrón, habla el dolor. Contra el dueño del taller, de las máquinas, el abuelo forja las anclas del miedo, los viajes tristes en los barcos a América, la última carta del hermano lejos, la fiesta obligada para aplaudir al dictador que entra en la oscura ciudad de humo y niebla mar. Contra el dueño, contra el capataz, contra el hombre que aún no es persona. Dice Belén Gopégui, existe una historia con minúscula en donde se lucha por hacer las cosas bien. Eso es un fin y es al mismo tiempo un durante, y es en el durante donde hay sentido. La historia con minúscula es sobria y callada, que no muda. La historia con minúscula está en los márgenes, clandestina, escrita en cuadernos, atenta el paciente. La historia con minúscula ocurre al final del día, el resto, sus protagonistas, trabajan y se acerca con la atención del cuidado. A veces se ofrece café y bizcocho, la historia con minúscula madruga con las mujeres, con la tenaz decisión de hacerlo bien. Cuenta todos los fracasos para que no haya derrota, porque la historia con mayúscula, al contrario de esa otra que avasalla, vuelve a casa siempre, alguna vez. El compañero y poeta Josu Moracho dice, en esta vida no se puede dejar a nadie a la intemperie, ni siquiera a los personajes de los cuentos. En esta habitación entran tantas personas que se podría hacer una fiesta, o meter cuatro tiendas de campaña, esas que rezuman agua de la lluvia en Idomeni, y todos sus ocupantes. En la cama que ocupo, la otra está vacía, dormirían dos adultos y un niño sin estrecheces. En la otra vacía duerme la caridad, sola, así, puraña, protestona, esperando una niñita a poder ser rubia y cristiana, para poder poner sus manos encima y sonreír a la cámara, recién traída, de Panamá. Hace unos años visitaba con mi hijo la iglesia de Toro, que tiene una puerta, un pórtico muy hermoso, que no llegué a ver porque para entrar había que pagar un euro. Entonces, a partir de esa anécdota, escribí este poema tras unas líneas del poeta brasileño Leo Ivo. Celebraré a los hombres que trabajan, sueñan y se desesperan, y caminan torpemente hacia una muerte anónima y hacia el domingo. La iglesia se alza temible y pretende alcanzar el cielo sin atender al mismo cielo que le acompaña en cada piedra. El cielo se acerca cuando desnudo nada se interpone entre nuestros cuerpos y el aire que nos manifiesta. Si acaso el sudor del trabajo, si acaso el pesar del cansancio. Por ello, cuando la puerta no responde a su propósito dejar entrar y recoger, dejar salir y compartir, será inútil moneda, depositada y ruin. En la iglesia pesan tanto las piedras del suelo que impiden elevarse hacia el cielo y en el silencio, tras el esfuerzo suenan murmullos, lamentos, secretos, suenan saludos, adioses, insultos y la pregunta de un niño sobre el lugar de la muerte. Puede que hagamos de este lugar memoria, puede que tengamos esperanza en la vida eterna del alma desdoblada, puede que reencarnemos en la memoria olvidada de otro, puede que leas estos versos pasados los años de mi muerte y al recorrer las calles de la ciudad de Toro reconozcas el mismo río y a Lleda una iglesia de piedra en el vano afán de tocar el cielo. Las arquitecturas no son la importancia antes, muchas otras fuera abandonadas a la ruina, ni las puertas antiguas a cuyo paso hay que depositar monedas. Es la herencia de nuestros antepasados que acarrearon las piedras, pintaron imágenes, pagaron diezmo o decidieron levantar iglesias altas tan altas para acercarse a un cielo que estaba en otro lugar. Rastrea la huella del trabajo en la piedra hecha a sillar, es el tosco andamio puesto para alcanzar la bóveda, hoy desaparecido, el único imprescindible para construirla, y esa es la memoria que nos debemos. Dice Olvido García Valdés, advierte, son las casas de la misma sustancia, de los sueños. No es la tormenta el único fracaso del verano, ni lo pesado el último clamor de lo importante. Las lluvias a la tarde reconcilian verano y tristeza. Y este peso a la espalda, cinco libras de chocolate para la merienda de los adioses. Ahora son los siriños los que hacen corro, los que deciden los vestidos, los que hacen juntos la hora de dormir. Luego nos abrirán las puertas, encenderán las últimas luces, acompañarán algunas lecturas. Yo vengo de una tradición de dos lenguas, mi lengua materna es el castellano. Y este es un poema escrito a partir de un verso de Teri de Storcha, que en Nuskera dice sí, luego os lo traduzco. Ia tenaren historia uler de sake, batek, picotxetan, itxasorrea, jarrita. Uno podría entender la historia de casi todo, poniéndose de cuclillas, frente al mar. Frente al mar, cuando llueve, agacho la cabeza y honro su líquida presencia. El dolor y la tristeza, el daño y la ira, se hacen decayados. Porque junto al mar, el silencio es una realidad ruidosa. La palabra que se calla es humilde. Humildes todos los lenguajes, en todos los idiomas, de la estirpe. Aquellos que bajaban a las playas cada día. Aquellos para los que el mar era una palabra imposible. Digo noche, digo memoria, digo familia. Y todas ellas estaban antes, como el mar y el necesario río, por donde se ofrece el dolor y su gozo, la tristeza y su alegría, el daño y el beneficio, la ira y el sosiego. Ahí estoy, en esos atributos. Delgada, mi voz baja. También dice Olvido García Valdés que la poesía es el lugar donde se puede hablar con los muertos. Este es un poema de reencuentro. Hoy, 18 de julio del 12, hay estrellas que quieren acercarse más a la tierra. Y los aviones vuelan con las horas distintas. Sigue la arena sin necesitar guardianes. Y el pan y el musgo establecen al fin relaciones bilaterales. Hoy, el cielo es azul, un poco pálido. Y hay mucha más luz que la que necesitan las hormigas. Porque las únicas nubes son las que están en las memorias. Y el mar es metálico y la hierba parece recién pintada. Hoy, los automóviles están discretos y solitarios. Las naciones han iniciado de nuevo hostilidades con las certezas. Las furgonetas se detienen a pesar de las multas para que los andamios aprovechen la música de julio y bailen. Hoy, los teléfonos cambian timbre por susurro. Evitan fechar los daños y reclaman las llaves maestras con las que los porteros abren las horas. Y los albañiles preparan las direcciones nuevas a las mareas. Y los marmonistas se elevan sobre el suelo con los instrumentos y los ademanes de las siestas. Y citan a las puertas de los cementerios, a las alegrías y a las canciones, para que paseen entre las piedras y éstas sean cama descanso de las palabras triste. Hoy, hermano, pintamos con el rímel de los boxeadores tu nombre en la piedra de los desmemoriados. Hoy, en las lluvias, trazan con las aletas de los delfines la fiesta de los niños. Y hay montañas de azúcar en las avanzadas horas que asombran a los ratones. Hoy, hacemos bien el pozo y con el impulso escribimos todos tus nombres, hermano, el que conocíamos y los nuevos. Y los colocamos todos en las sendas de los acantilados y en las acequias por donde marcha el agua de la lluvia de mañana. Hoy, las lágrimas y las cenizas se reúnen para hacer las cuidadas preguntas a la alegría, porque las reliquias acompañan siempre la necesaria risa con la que se amasa el pan de los amores jóvenes. Hoy, mi hijo quiere conocerte. Dice que no basta con las antiguas fotografías y las respuestas holgadas a las preguntas ingrávidas. Hoy, te reconozco en las memorias de las noches de marzo, en las salas de las maternidades, discreta tu compañía, un mediodía en el quirófano de las mujeres sonrientes. Hoy, hermano, por la cicatriz de la garganta, se me escapan las gabardinas y los cabellos rubios, los silencios en las madrugadas a destiempo, y vuelven a mi cuello los gritos que escaparon una noche de ginebra con un mal tracho. Hoy, tu nombre te ha encontrado, y está contigo, y conmigo, y con ellos, los nuestros y los nuestros, y el vacío que esa chica se llena de manzanas con la semilla del pájaro, y de los peces con la simpatía de los músicos callejeros. Nosotros, al fin, hoy, hermano, muchas gracias.